Hola, para Ciprensa soy Carolina Requena con las noticias. Comenzamos en Roma, donde el Papa Francisco ha afirmado que una sociedad que descarta a los ancianos porta el virus de la muerte. En la audiencia general del miércoles, el Santo Padre sostuvo que la Iglesia no puede y no quiere conformarse con una mentalidad impasible y menos aún de indiferencia y de desprecio hacia la vejez. Y también en Roma el pontífice advirtió de los peligros de la mundanidad en la actualidad. El Papa explicó los dos juicios que hay en esta historia. Por un lado una maldición para el hombre que confía en el mundo y por otro una bendición para quien confía en el Señor. De esta manera exhortó a los fieles a confiar en Dios que en medio de la mundanidad sigue llamándonos hijos. Y en otro ámbito, el sacerdote y especialista en Santa Teresa de Ávila, el Padre Maximiliano Erraiz, afirmó que si las feministas conocieran a Santa Teresa, ella sería su paradigma de mujer. En el marco del quinto centenario del nacimiento de la Santa, el experto dijo a Ciprensa que con una afectividad desbordante para relacionarse con los demás, Santa Teresa quiso dar a conocer que la mujer puede ser una presencia activa muy fecunda en la Iglesia y en la sociedad. Y en Colombia, molestia ha provocado en la conferencia episcopal de ese país un reportaje emitido por la cadena Caracol TV que muestra el testimonio de un sujeto que se muestra como presbítero gay, donde también se da información sobre escándalos que involucrarían a sacerdotes. El reportaje también pretende presentar al Papa Francisco como amigable ante los homosexuales y al Papa Emerito Benedicto XVI como contrario a ellos. Y antes de despedirnos, los dejamos invitados a ver un conmovedor video que muestra el testimonio de una madre adolescente que rechazó el aborto y que hoy asegura que la vida de un hijo lo vale todo. Para verlo, junto al detalle de estas informaciones, ingrese a www.ciprensa.com. Recuerde seguirnos también en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube. Hasta la próxima.